Alonque viene tomando la pelota a Bou, la juega para Centurión es buena esta, eh? El toque vino de Milito para Bou, puede ser el centro, el remate, goooool! De la academia, de la academia, de Bou, de su goleador, le dio al arco nomás, lo sorprendió a Sergio, gol de Racing, a los 7 minutos, señores, la academia, le gana el taladro, le gana Banffio, el porno a 0. Virtud de Bou, o clamoroso error de Sergio, a ver, primero, ¿hay posición adelantada? No, porque aquí está Gleafico, está con Auche, y persigue, y Bou, que dio toda la sensación que iba a tirar al centro, le pega con la parte del pie, no hay casualidad, hay una búsqueda del primer palo.